¿Cómo se hace trabajar junto a la gente? que el poder ejecutivo necesita para que estas políticas públicas se puedan desarrollar y ojalá que todo lo que hoy manifestó el gobernador se pueda dar porque significa abrir el camino para que este Chaco despegue y se desarrolle planteó la reactivación de la obra pública, las inauguraciones de un montón de edificios el nuestro, hizo un aviso concreto ya de tiempos y plazos que se van a cumplir y bueno, nosotros con mucha expectativa y teniendo en cuenta que es un año político esperar que podamos seguir el camino del diálogo, del consenso y que estemos todos juntos trabajando para el bienestar de los chaqueños vamos a hacer una sesión para recibir el paquete de leyes que el gobernador quiere mandar lo antes posible y que tomen estado parlamentario y después vamos a seguir las sesiones ordinarias los días miércoles como acostumbrados gracias a mí y y y y y Gracias.